Estamos en competencia Con que tu cuentas pa' eso Llévate eso en tu conciencia Estamos en competencia Ven a bailar, ven a gozar Que el mundo necesita esta experiencia Estamos en competencia Con el cun 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 Quing 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 Muchacha analiza y piensa Estamos en competencia Con el pacho de chancón Y bailando patala Oye, mi mambo comienza Mira Se formó la competencia ¡Hala! De madre ¡Ja, ja, ja! Mira Ven en él Esfren Baila tú también Estamos en competencia Datento Baila tú también ¿Parao? Que la competencia